Música Imaginen que a cualquier artista le propongan ceder los derechos para una serie biográfica que cuente una historia, no endulzada, sino la verdadera historia, con tragos amargos, fragilidades y desgracias que nunca hizo públicas. Música Muchos dirían que no, pero Luis Miguel aceptó y ganó, su carrera se disparó hasta niveles insospechados. Diego Boneta, en la piel de Luis Miguel. Newsletters Clarín El efecto Luis Miguel no para. Ahora, la noticia viene por el lado de los números, se volvió, rey del streaming, en México. El cantante se convirtió en el más escuchado durante 2018 en la plataforma de música en línea. Según informan medios como el diario Excelsior y la revista Quién, en el informe presentado por la plataforma de streaming de música, el catálogo del intérprete de La Incondicional registró un aumento de 50% en el número de reproducciones a partir de abril, el mes en que se estrenó el primer capítulo de Luis Miguel, la serie. Una foto de aquel Luis Miguel de los 80 que inició un boom. La popularidad del artista creció 200% y llegó a más de 4,5 millones de reproducciones, publica Excelsior, hay más logros en esa plataforma. Tras la emisión del primer capítulo de la serie el 22 de abril de 2018, Luis Miguel también rompió el récord de más streams para un artista en una semana. Desde esa fecha, el cantante mexicano ha mantenido un promedio de 6 millones de oyentes cada mes. El Rey Sol encabezó la lista de los álbumes más escuchados en México a través de Spotify con el disco recopilatorio Grandes Éxitos, que incluye 36 temas fue publicado originalmente en 2005. Y Zan, el niño que encarnó al pequeño, Luis Mí, en la serie. En la lista de artistas más escuchados en México también se encuentra Ozuna, en segundo lugar, seguido de J Balvin, Bad Bunny, Maluma y la banda MS. Hace unas horas se supo, según informó CNN Chile, que tras largas gestiones y rumores de por medio, definitivamente Luis Miguel no estará en la próxima edición del Festival de Viña del Mar. Eso sí, las fans argentinas ya están preparadas para los shows de marzo en el campo argentino de Polo, 1 y 2 de marzo, y en el Orfeo de Córdoba, el 26 de febrero. Este año fue intenso para el mexicano, también fue uno de los artistas más nombrados en los medios de Sudamérica. Y por lo visto, esto no se termina acá. Los fans aguardan la confirmación de la segunda temporada de la serie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!